Dado, recargar nuestros puntos de venta, tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número 5, primera balota. El número 4, segunda balota. El número 9, en la tercera balota. Número 9, en la cuarta balota. 5, 4, 9, 9. 5, 4, 9, 9, es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 5, 4, 9, 9.